Tienes que mostrar el bambino No Toma dale, toma No cantea el bambino No, no te vas a dar No, no te vas a dar Mira la cámara, no te vas a dar No, no te vas a dar No, no te vas a dar No te vas a dar Se volcó Ha sido gracioso Mira, mira Cuidado ¿Qué haré de lo hacer? Esto es para Pablo Me muevo yo si voy a la cámara No vale Pará, pará, pará Esto es para Pablo ¿Se mueve yo? Se mueve la cámara Ahora yo por encima de abajo de la cámara Digo Hola, estamos en el lago del mono El lago del mono El lago Bueno, esto es para Pablo O me muevo yo o se mueve la cámara Vamos a jugar squash A la watch Ahora yo Ahora yo Hola Pancho ¿Qué hace Pancho Croto? Pancho Croto ¿Un desfile ahora? Tengo un par de bagres Bueno No son muy lindas que digamos No son muy lindas que digamos Pero bueno Bueno, ahora te consigo Listo No canto Podemos Poner música baila electrónica No, pero no tengo electrónica Ay, mi dios Ay, mi dios Bueno, por eso la canción y hubiera Y cantame Tan, tan, tan Tan, tan 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 Bueno, la verdad que mi Me da Me bajo una canción Y bato Dale Pero no ¿Pero cuál canción bailabas? No, no me acuerdo Guadale ¿Cuánto? ¿Qué? Decía hola Dale No me la sé Decía hola, decí Decía hola No me la sé, hola No me la sé, papi Me voy Me voy No me voy ¿Dónde? ¡Ay! ¡Un bolso! ¿Quién es esa? ¡Un choco! Ponemos, ponemos mío ¿Quién es esa? ¡Está rinda! ¡Va, vay, vay, vay! ¡Ha Qué buena suerte! ¡Po, po, po! ¡Ay, primero seRena dos Ahora decimos una cosa ¡Hítlo vs daughter! ¡No, recuerda a shower! ¡No, no, atención! ¡Po, po! Po, po, po po ¡Po, po! ¡Po, po, po! Ay chicos, pero es mentira porque es lindo, es lindo, vos sos Juana, vos sos Juana, vos sos Juana Ay, thank you Hisu, duro, 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 duro doro Want a su Juana? Juana, huono a la loca Hay cosas schocha, soy schocha, jentra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!